Hola chicos, ¿cómo están? Soy Dero de Umenchanes, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Les quiero hablar un poquito de cultura de Japón. Estábamos hablando en algunos otros videos anteriormente, de que los japoneses son súper organizados, son súper organizados, ellos siempre tienen esta cultura de trabajar en equipos y les quiero hablar un poquito del porqué, o al menos del porqué, yo lo creo. En realidad en el periodo Edo, que era donde existían los samuráis, los señores feudales, al menos en Edo, que es antiguamente como se le conocía a Tokio, las personas vivían en comunidades, o sea, sí, ya sé que todo el mundo vivía en comunidades, pero vivían en comunidades donde los baños eran compartidos, o sea, habían viviendas detrás de las casas más grandes, bueno, tenían sus viviendas y en las afueras tenían, ellos compartían tanto los baños como, bueno, la regadera, la regadera, los sanitarios, sus templos y el lugar para tirar la basura, al igual que sus postos, o sea, todo era compartido, así que ellos tenían que organizarse y bueno, pienso que de ahí es de donde viene el que ellos están tan acostumbrados al trabajo en equipo, les gusta, están cómodos y a ellos no les gusta mucho resaltar como nuestra cultura occidental, así que yo voy a ser mejor, yo me voy a esforzar y voy a sobre salir, o sea, no, ellos están así como que pues yo hago mi parte del trabajo, lo que a mí me corresponde y si el proyecto en general sale adelante, entonces yo hice mi trabajo y estoy súper satisfecho, así es como funciona la cultura japonesa, quizás en el futuro cambie porque ya están modernizando y todo eso, pero en realidad pienso que es una gran base la historia, siempre han trabajado en equipo y en comunidad, por eso son tan organizados, en fin, fue un poquito, un video muy cortito, espero que les guste, si quieren, si les interesa ver más de mis videos, aquí les dejo un poquito más y abajo, suscríbanse a mi canal, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video, bye!